No somos ultra ni aficionados, somos alzados que estamos a tu lado Porque animal, porque animal, porque en España nos vamos a cagar ¡Chazamigo! El momento ha llegado, te levantas, te pones las botas Te rapas la cabeza Pillas el bomber, las entradas, las cervezas Que no se olviden las regalas en la mesa Llegas al refugio, te pones a privar Hoy garimbas gratis para el personal Pasa el tiempo, estás emboñado, se acaban los bidones en la grada Vomitamos Aquí llega la armada, unirás en las gradas Hay que matar, hay que matar Hay que matar, da los brazos Puta polla ¡Gracias! ¡Gracias!